I wanna go to the party with my shadow Irás pa' allí, ella sigue tras de ti Tú nunca puedes huir, no te podrás resistir Ella estará ahí, te seguirá hasta el fin La sombra, la sombra, la sombra Tras de ti La sombra está aquí Tras de ti La sombra está aquí I wanna go to the party with my shadow Irás pa' allí, ella sigue tras de ti Tú nunca puedes huir, no te podrás resistir Ella estará ahí, te seguirá hasta el fin La sombra, la sombra, la sombra Plasmov, récord mundial Rudy Ruimán La sombra está aquí Tras de ti Esto es Coloria Esto es Coloria Muchas gracias, Tenerife Gracias a todos por asistir Somos solidarios Somos Tenerife Gracias, mírame televisión Arriba Tenerife Hoy hemos conseguido un récord Rudy Ruimán A reír Siempre, no lo olviden Gracias a la campeonata Vamos, esta es la sombra Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, esperemos que les haya gustado Muchas gracias Vamos a sacar disco Gracias a todos por asistir Comentarles que vamos a sacar un disco En 2012, ¿vale? Para pequeños y mayores No se olviden Siempre nuestro toque de humor Ahí está la sombra Uy Arti les ayudaba aquí Gracias a todos ustedes Está la sombra que no se va Es sombra Muchas familias Van a tener una navidad Gracias a todos ustedes, de verdad Muchas gracias A reír siempre, no lo olviden ¡Feliz Navidad a todos! Por cierto Mientras estaban actuando Rudy Ruimán Que no tienen vergüenza Perdieron la de ellos y la deena Venían los amigos de Skultural Gym Que durante toda la semana Entre sus clientes Entre toda la gente que va a entrenar Porque no es probablemente annMs de 2018 Qu asylumz ScaOC Tras desch fortes Seguida Perdieron la de la noche La estrella Ya know Tres Sonido Seguida De una Sentida H Nigeri En Su O